Y por supuesto el Master Move. Está delicioso, no entiendo cómo no está atiburrado aquí de gente. Debería estar pero lleno. Es barbacoa de res. Estilo Jalisco, como que se fríen los taquitos con la misma grasita de la barbacoa. También tienen machito, bistec, chorizo, adobada o pastor. Los meten ahí en la grasita de ahí mismo. Vamos a probar. Muy especial shout out to my channel member Vlad for rejoining the membership program. Thank you so much Vlad for all your support. If you want to know what the membership thing is all about make sure to click the join button below the video for a quick explanation. Special shout out to Tico aka Bill North for clicking on the super thanks heart like he always does. Thank you so much Bill for all your support. Really really appreciate it. Este es más juguito, más concentrado. Este es más juguito, más concentrado. ¿Cómo dan los taquitos? A doce. A doce los taquitos. ¿Y la quesadillota? La quesadilla es 35. La quesadilla es 35. Pero aquí era para que hubiera cola. Se los juro. Me ayuda aquí una persona. Estos son los machitos. Machitos. Bistec con chorizo. Este es el pastor o adobado, ¿verdad? Este es el pastor o adobado, ¿verdad? Este es el pastor o adobado, ¿verdad? Este es el pastor o adobado. Este es el pastor. ¿Qué? ¿Qué? Te lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué delicia! Esta salsita verde de tomatillo como tatemada, ¿verdad? Sí, tatemada, sí. Así nomás. Y un rico consomecito. ¡Uff! Por supuesto, el Master Move. ¡Uff! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Sweet Baby Jesus! ¡Qué delicia! El consomé está increíble. Y el sabor de la barbacoa ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos por los taquitos dorados. ¡Mmm! 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 Con maíz también sabe delicioso. ¡Mmm! 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 Entonces me dices que los del viernes ya tienen cervezas, aguas frescas, otros dos tipos de salsas, pico de gallos. Se huella morada con habanero. ¡Órale! Y ya vamos a agregar lo que es la hamburguesa, el pastor con queso. Y tortas también venden, ¿verdad? Vendemos tortas de barbacoa, con queso, sin queso, de la carne que gustes. ¡Órale! En verdad no entiendo cómo no hay cola ahorita. Si en los fines de semana se junta la gente. Sí, la verdad que sí. ¡Órale! ¡Qué bueno! Entonces ¿cuánto le debo? Fueron ocho tacos, dos quesavirrias, el refresco y el consomé. El consomé lo damos de cortesía. ¡Órale! ¡Es lo más rico! ¿Cuánto me dijiste que es? ¡186! ¡186 por todo eso! ¡Órale! Bien barato. Aquí tienes... ¡Que no digan! Así está bien, muchas gracias. ¡Órale! Mis suscriptores y yo estamos muy agradecidos de tu amabilidad. Apreciamos mucho y valoramos mucho tu chamba. Sabemos que no es fácil. En especial uno de mis suscriptores, él valora también mucho lo que haces y él me mandó a mí para entregarte a ti con mucho cariño, con mucho respeto, como símbolo de gratitud, una propina extra. Este suscriptor se llama Brook McKay, es del Reino Unido y él me mandó para ti 100 dólares que son dos mil pesotes de propina. ¡Ay, muchas gracias! ¡No hombre, de qué! ¡Muchas gracias! ¡Muy ricos estos tacos, deliciosos! Aquí estamos para lo que gusten, de lunes a lunes. De lunes a lunes. No descansamos ningún día. ¡Hombre, bien chambiadores! Aquí andamos para lo que se los ofrezco. ¡No, pues muchísimas gracias! ¡No, gracias a ustedes! ¡Deliciosos tacos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias. Están localizados afuera de Plaza San Luis, por la parte de atrás.